Hola a todos, hoy me voy a Madrid en pleno confinamiento de la capital de España. Si quieres saber cómo es viajar a Madrid en estos momentos, no te pierdas el siguiente vídeo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Vídeo Baldo en ruta tempranito por la mañana. ¿Nos vamos a Madrid? Bueno, nos vamos, ¿no? Me voy a Madrid y me dejo aquí a Wey solito. Wey, te quedas solito, ¿eh? Cuídame la casa. ¿Cómo puedes dejar mi casa tan bien? Es una expresión, o sea, por supuesto que es tu casa. Es como cuídame la casa. O sea, como cuídame al perro. Cuida mi casa tan bien. Cuida nuestra casa. Vale. Vale. Bueno, pues ya sabéis que voy a Madrid por un temita de medio trabajo y tal. Y wey, obviamente mucha gente me ha dicho, ¿por qué no me voy juntos? ¿Por qué no va? Wey, pues wey, no viene porque la situación no está para ir de vacaciones a Madrid. Ya os he dicho, voy por un motivo justificado. Y si no, pues obviamente en este momento no iría porque ya sabéis que está prohibido. Ahora, habiendo dicho esto, yo en esta ocasión voy a ir en el AVE, que la verdad que es bastante cómodo ir en el AVE a Madrid. Son dos horas y media. Y lo que quiero contaros prácticamente es, pues, ¿cómo es este viaje? Un poquito. Porque ya sabéis que hay mucha gente que dice que hay muchas restricciones, hay mucha guardia civil, mucha policía, pidiendo los documentos, pidiendo que tú resides en Madrid o que vas por trabajo. Yo tengo mi salvoconducto, tengo un justificante de una empresa diciendo que voy a trabajar, que voy a hacer un servicio de asesoramiento para un cliente, que es lo que voy a hacer. Y, a ver, lo que quiero contar a ver si es verdad o no es verdad que hay policía, que no hay policía. ¿Cómo es el viaje en el AVE? Hay mucha gente, hay gente, se toman las medidas de seguridad. Todo ese tipo de cositas. No sé si os voy a poder enseñar todo, os enseñaré lo que pueda. Y una vez que llegue a Madrid, os cuento cómo ha sido toda la experiencia. Güey, te echaré de menos. ¿Ya? ¿No vamos? Sí. Vámonos. Chicos, aquí estoy, la estación María Zambrano de Málaga, la estación de la AVE de Málaga. Y, bueno, lo primero que quiero hacer es, vamos a entrar al tren aquí y mi pregunta es, ¿hay algún tipo de control en el acceso al tren hacia Madrid? Vamos a comprobarlo enseguida. Sé, por amigos que han ido en los últimos días, que a la llegada de Madrid sí que hay controles, sí que hay, pues, digamos, revisiones y hay policía y guardia civil que verifican que vas a Madrid por temas de trabajo o alguna causa justificada, pero no sé si al acceder al tren aquí en Málaga nos van a pedir algo. Y vamos a ver qué tal está la estación, si hay mucha gente, hay poquita gente. Vámonos para adentro y lo vemos enseguida. Chicos, pues ya hemos entrado, ya estamos aquí, como podéis ver, dentro del recinto del AVE. Hemos pasado todos los controles de seguridad, bueno, todos los controles de seguridad no, porque básicamente no hay control. En ningún momento se nos ha pedido ningún tipo de autorización, de salvoconducto, de explicación. Entiendo que, pues, en la ciudad de origen no es necesario. Y, bueno, vamos a buscar nuestro centro del AVE. La verdad que la estación está súper tranquila. Güey, yo, pues, hemos venido en muchas, muchas ocasiones a la estación del AVE en Málaga y nunca la hemos visto tan vacía. Cosa que es de extrañar. Muy pocos trenes y muy poquita gente. Vámonos para el tren y a ver qué tal está por dentro. Hola otra vez. Ahora apunto de entrar al tren y la verdad que justo en el acceso ha habido una cosita que nunca he visto antes y me ha gustado. Es que mira lo que nos han dado. Nos han dado un paquetito con una toallita hidroalcohólica y un gel hidroalcohólico. La verdad que está bastante bien, no me lo esperaba. Y, bueno, oye, les ha faltado darnos una mascarilla, por si acaso. Pero es lo que nos han dado, así que nada, vamos al asiento, a ver qué encontramos allá. Ya estamos en el AVE y la verdad que uno de los cambios que han introducido en los viajes en el AVE, en cualquier viaje en el AVE en España, es que el bar está totalmente cerrado. Dicen que por prevenir que la gente se acumule y no sé, no sé, la verdad es que está totalmente en radio. El tren, no sé si por las medidas que hay actualmente en Madrid, pero está realmente vacío. Vamos a dar una vuelta. Como habéis visto, el tren está, no te voy a decir, medio vacío. O sea, es que ni un 10% de su capacidad, pues por vagón a lo mejor somos 5 o 6 personas. Y yo nunca he viajado muchísimo en el AVE, entre Malave y Madrid, y nunca había visto el tren así de vacío. Os vuelvo a decir, imagino que será por la situación que se vive en Madrid, porque sí sé que al principio, cuando ya terminó la cuarentena, sí que es cierto que la gente se quejaba que los trenes iban llenísimos de gente. A ver, te llegamos. Córdoba. Vamos a llegar a Córdoba. Voy a sentarme. Y confía en poder atenderles de nuevo a vos. Un placer. Chicos, que luego os cuento un poquito más, a ver cuándo lleguemos a Madrid y cómo está la cosa por allí. Chicos, ya hemos llegado a Madrid y, bueno, a punto de salir de la estación. Vamos a ver si hay controles, si hay controles. Yo llevo a mi saludo de conducto y pasamos y en cuanto salgamos os cuento qué tal ha ido la cosa. Pues increíble, pero cierto, Madrid estará cerrada, pero no hay ningún control de acceso. Salgo enseguida, cojo el taxi y os cuento todo. Ya estamos en Madrid, ya estamos instalados, comíos, con el café y todo. Aquí estoy con mi amigo Javier. Javier, que te ha vuelto famoso en YouTube. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, tu vídeo ha sido un exitazo y mucha gente que me pregunta por ti y que... Porque estoy de puta madre. Ay, perdón. No, no, tú puedes decirlo. Si estás así, pues ya está. Que hay mucha gente que quiere saber más cosas de ti. Un día de estos haremos un directo con todos los seguidores para que la gente te pregunte y tú nos cuentas más cosas. Y aparte, que ha quedado pendiente que nos cuentes lo de la señora esta de Ripoll. ¿Cómo se llama? La señora esta prostituta de aquel pueblo. Ah, sí, pero esta no es la de Ripoll. No, ¿cómo se llamaba? Una cosa es decir las cosas y otra cosa es decir nombres y apellidos. Bueno, ya hablaremos con Javier. Ahora yo os quiero contar varias cosas. Tengo que contaros un par de cositas, pero eso será después de contaros cómo ha ido la entrada a Madrid, que es lo principal. Ya sabéis, yo tenía un poquito de... No miedo, pero sí, pues yo traía mis salvoconductos, mis justificantes, mis recibos de autónomo, porque obviamente vengo a hacer algo de trabajo aquí para Javier. Pero la verdad que me he sorprendido mucho porque la entrada a Madrid ha sido pues como cualquier día normal. Aquí parece que no hay cuarentena, parece que no ha pasado absolutamente nada. A la salida del tren, que es donde yo me esperaba algún tipo de control por parte de la policía o de la Guardia Civil, no había absolutamente... Un segundito que os cojo aquí. No había absolutamente nadie, ni un policía, ni un Guardia Civil, ni una seguridad. De hecho, me he estado paseando, no porque quería, sino porque estaban buscando la... Me he pasado la salida de taxi y he ido a otra, que me pillaba mejor. Y en un momento dado me he confundido y he visto cuatro policías, solo cuatro policías. Estaban juntos y estaban con unos chicos que los habían parado. Y a mí me han visto, estaban mirados. Yo despistado con mi maletón grande, además, que traigo maleta grande esta vez. Y no me han dicho nada. Así que, pues no sé, lo que dice la gente en realidad es cierto. Me voy a poner aquí, sentadito. La verdad que ya habéis visto el viaje en tren muy tranquilo, medio vacío. La estación de tren de Atocha es cierto que nunca la he visto tan vacía. Y las calles de Madrid, lo poquísimo que he visto en el taxi, pues bastante tranquilas. Pero bueno, la vida sigue. Y hablando de esto, diciendo esta frase de la vida sigue, quería comentaros un par de cositas que nos han ocurrido esta mañana. Bueno, una cosa que me ha ocurrido esta mañana y otra cosa que también quiero hablar de ella. Lo primero de todo, esta mañana antes de coger el tren, allí cerca de las asociaciones de Málaga, está el edificio de usos múltiples del Ayuntamiento de Málaga. He vuelto a ir por el tema de... Uy, me llaman por teléfono. Un segundito, a ver quién será. Ya está, disculpad que me ha llamado por teléfono y era algo importante. Que os estaba diciendo que tenía que cambiar de sitio porque mi amigo Javier me ha prohibido sentarme en el Chester. Dice, ay, que se rompe. Y digo, si lo vas a vender, ¿qué más te da? Míralo, es que está todo. Ahí lo tengo detrás. A ver, ¿qué os contaba? Que esta mañana hemos ido al Ayuntamiento, bueno, al Ayuntamiento no, al edificio de usos múltiples del Ayuntamiento por el tema de la queja esta del coche. Antes que no me va a dar por culo lo del coche, pero yo ahí R que R, es que no lo pienso permitir. Voy a llegar hasta el final y antes de llegar al juzgado tengo que agotar todas las posibilidades que es pedir una mediación y un arbitraje. Y si ellos ya se niegan, entonces ya a denunciar al juzgado, como es una reclamación menor de 2.000 euros, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Eso me ha dicho la chica de consumo, que por cierto, ya os dije la semana pasada, que era imposible contactar con ellos, le mandé e-mails, ya me la juntó Andalucía y al final conseguí que se pusieran en contacto conmigo. Y me dice la chica, bueno, hazlo otra vez telemáticamente, no sé si os lo conté, seguramente sí. Al final me dijo, mira, veo que esto es imposible, voy a hacer una excepción, vente la semana que viene, ¿qué día te viene bien? Digo, el miércoles, perfecto. Y me ha hecho una cita para yo entregarle los papeles, personalmente, así que la, bien, bravo por esta mujer, Maripaz, muchas gracias. Eh, que no me estará viendo Maripaz, pero bueno, yo lo cuento. Y ya hemos aprovechado, y aquí viene el kit de la cuestión, por lo que me he cabreado esta mañana, me he puesto de mala leche. ¿Por qué? Pues resulta que estamos haciendo el certificado digital, que ya lo hice yo la semana anterior. Y Wey lo ha hecho esta semana. Pues ya había hecho todo lo que tenía que hacer el ordenador, simplemente tenía que ir a este edificio presencialmente para que le verificaran la identidad. Pues vamos allí a recepción y le decimos, bueno, venimos a hacer un certificado digital, a un segundito, que llamo. Y el chico nos dice, nos atiende y nos dice, a ver, tenéis que venir otro día, porque resulta que las chicas que están haciendo estas cosas están teletrabajando. Digo, ah, pues vaya mala pata, porque venimos de lejos, y bueno, pues si no podemos hacerlo hoy, tenemos que volver, entonces Wey tiene que volver otro día. Y le pregunto al chico, ¿qué día podemos volver? Y me dice, pues no lo sé, no lo sé porque yo no sé qué día trabajan presencialmente, porque depende de ellas, digo, ¿cómo? O sea, esto es un servicio público, que es el único lugar donde se puede hacer, y resulta que, bueno, pues tendremos que ir todos los días para ver si hay suerte y un día están allí. Y claro, ahí me he cabreado, y me he cabreado con razón, porque lo que os decía, la frase es esta, que la vida sigue. Ahora llaman a él. La vida sigue. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que haya todo esto del virus, la pandemia, las cuarentenas, la gente sigue respirando, sigue viviendo, sigue comiendo, sigue necesitando hacer cosas, sigue necesitando ir al doctor. Esto de que salen las noticias, de que la gente no puede conseguir cita en el médico, es que no lo entiendo. A ver, si estas mujeres están teletrabajando, que mínimo que pongan un día o que pongan dos días a la semana para que yo saber qué día puedo ir. Pues nada, no, que no había manera. Al final, la mujer que me estaba atendiendo a mí por el tema de la queja, me dice, espérate, yo conozco a esta mujer, la he llamado personalmente. Al final han entrado, oye, se lo han hecho por teléfono. O sea, que se pueden hacer las cosas. Es que lo que me molesta es que ya llego a pensar toda esta gente que trabaja, y ojo, que no digo que todo el mundo, porque cuando trabaja es una empresa, pero la gente que trabaja para organismos públicos, con esto de que están teletrabajando, ¿quién no me dice a mí que está en su casa haciendo otras cosas? Es que no lo entiendo. No sé si controlan o no controlan, pero de verdad que es una impotencia increíble el no poder decir, oye, si estás teletrabajando me parece genial, pero que a ver, que ellos trabajen en una oficina cerrada, ¿por qué no van a trabajar en la oficina? O si no quieren ir a trabajar en la oficina, que pongan unos días, o que pongan un teléfono, que lo hagan, de verdad. Y la otra cosita que yo quería comentaros es, a ver, hoy se ha publicado el vídeo en el que hablamos de nuestro futuro, en el que hablamos de la posibilidad de irnos de España, irnos al extranjero. Es un vídeo que está creando mucha visualización, en muchos comentarios, la mayoría de ellos todo muy bueno, y muchas gracias por toda la comprensión y el apoyo que estamos recibiendo, pero simplemente decir un mensaje relajador, porque sí que hay muchos mensajes, y los digo, qué pena que os vayáis, hay el canal, espero que siga. A ver, que estos son planes de futuro, son planes a muy largo futuro, son planes que no van a ocurrir ni el mes que viene, ni el otro, incluso ni el año que viene. Que el tema este de la lotería de la visa americana, salen los resultados en mayo, luego hay que hacer la visa, o sea, será para el año 2022, ya lo explicamos en el vídeo. Y si no funciona esto, pues haremos otro país, haremos otras posibilidades, pero va a haber cosas para muy largo, así que no os preocupéis, que hay baldo en ruta y hay way para rato. Y ya decía yo en el vídeo, ¿no? Pues que seguramente digo, habrá alguien que piense que estamos siendo desagradecidos con España, o estamos siendo, ¿no? Al contrario. Ha habido algún par de comentarios al respecto, pero oye, que no llegue la sangre al río, que no pasa nada, todas las opiniones son bienvenidas, y no pasa absolutamente nada. Chicos, aquí lo dejo, es un vídeo supongo un poquito más cortito, un poco diferente, está Javier aquí hablando con cositas, mirad qué vistas, la verdad que esto es una maravilla estar aquí. Como ya os dije en el último vídeo, que ahora habrá menos vídeos, pero no os preocupéis, que todo lo que pueda hacer haré, intentaré hacer algún vídeo con Javier, intentaré hacer algún directo, todas estas cositas. Hasta entonces, os recomiendo que vais a una serie Netflix, que a mí nos ha encantado, que se llama Emily in Paris. Es una de las series más vistas de la plataforma ahora mismo, una serie de estas tontas, de 10 capítulos que se ven, nada, súper rápido, de 20 minutos cada uno, y es todo súper... es que es muy superficial, todo muy previsible, pero oye, es una pura delicia de entretenimiento, la recomiendo encarecidamente. Emily in Paris. Y hasta el próximo vídeo, pues aquí me quedo en París, trabaja... Oye, en París, Magis era yo estar en París, en Madrid, trabajando, haciendo cositas de provecho. Un besito y hasta pronto.